Bueno, Keri, estamos ya en el punto que más suele... En Alex. En Alex. Estamos en Alex ahora. ¿Quieres decir algo, tus últimas palabras? ¿Una de mis últimas palabras? Skoll. Skoll? Skoll. ¿Where is Skoll? ¿Qué es Skoll? Es como Prost. Ah, Prost. Sí, sí. Qué bonito. Alex. ¿Y el primero cómo se llamó? Speed. Speed. Jordi. ¿Y el primero? No, no. No, no. Es que me llevo el Kater. No, no. Es que me llevo el Kater. Ah, sí. Es que me llevo el Kibernita. Es que me llevo el Kibernita.